El es un típico caso fanático y ya es un hábito verlo pasar A tiempo rítmico, mirada hipnótica, súper hermético en su auricular Y está informado de todo, él es artista a su modo y no se pierde ningún recital Y saca entrada, anticipada, primera fila de frente al altar ¡Fanático! Sí, yo soy re fanático ¡Fanático! Me copa y me recopa la cuestión ¡Fanático! La música me pica, me repite y me revienta la cabeza ¡Fanático! ¡Fanático de corazón! No quiere paridas con policíacos, es tan pacífica su posición Con la música que suena mágica, dice que ayuda a la revolución Está informado de todo, él es artista a su modo y es el clásico admirador Fotografiándose con algún músico, pidiendo autógrafos de colección ¡Fanático! ¡Fanático! No te mueras nunca corazón ¡Fanático! Ven y fírmame aquí en el pantalón ¡Fanático! 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 ¡Fanático del rock and rock! ¡Fanático! 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 Para un espíritu que es tan melódico no hay otro tema de conversación Si le hacen críticas les da su réplica citando frases de alguna canción Está informado de todo, él es artista a su modo y es el clásico admirado Si tiene mérito, se también lo mandó, el premio máximo ya lo ganó ¡Fanático! 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 ¡Sos una lucideta compañero! ¡Fanático! 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 Gracias por ver el video 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 Todos los corazones Vamos 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 Que si no va a pasar, que nada quede al fin Como para recordar y no aburrirse allí Será como si nunca hubieras amado en esta vida Será como si no te hubieran amado amiga mía Poco a poco va cambiando tu manera de pensar La cabeza va aflojando y se relaja tu mirar Aprovecha este minuto Ven y bailemos hoy juntos Aprovecha este minuto Ven y bailemos hoy juntos Aprovecha este minuto Aprovecha este minuto Ven y bailemos hoy juntos Ven y bailemos hoy juntos Aprovecha este minuto Aprovecha, aprovecha, aprovecha Ven y bailemos hoy juntos Aprovecha este minuto Como para recordar y no aburrirse allí Aprovecha este minuto ¿Qué está pasando ahora con Buenos Aires en realidad? Es como una muchacha que ya no es más menor de edad Le crecen nuevas formas y se le agranda la libertad La miran diferente y ella se siente más ciudad Hay muchas madres solas que la recorren con sus bebés Buscando una alegría, una aventura, quién sabe qué Por entre solitarios los trabajadores que van a pie O locos conductores acelerados por el café Hay amor sin mejor compañía Que la gran soledad colectiva ¿Qué está pasando ahora que todos corren sin control? Los coches zigzaguean batiendo récords a pleno sol Se juegan el gran premio con la luz verde sin final La roja no les pega y la amarilla les da ansiedad ¿Qué está pasando ahora con Buenos Aires? Ahí la tenés Hay música en las plazas y hay artesanos otra vez Hay manifestaciones como en el año 73 Y no hay tanta violencia como había aquella vez Hay amor, hay dolor y hay conciencia Ganas de tener fe y paciencia Por eso te quiero, ciudad mujer Por eso te quiero, igual hoy que ayer Estaba de la noche Gracias, definitivamente ¿Qué es la noche? Hay mas que te quiero, porque ayer Especamos en las plazas y hay arraste Que te quiero, igual hoy que ayer En las plazas y hay en las plazas Que te quiero, igual hoy que ayer Prega esta mi tienda Osa es una plaza y la noche Cierra la noche Prega esta música Y no hay ninguna Nara Questa, una gran hora Es como una muchacha muy decidida a crecer, que conoció la vida y vivió la muerte por su ser. Se enamoró de un pueblo que la sabe comprender, un pueblo que la llena, que la hace sentir muer. Ciudad de caras largas, pero hermosas a la vez, y que siempre parecen estar jugando al ajedrez. O preguntando acaso por qué la cosa es como es, ¿dónde están los culpables y los ladrones, señor juez? Hay amor con olor a revancha, de verdad lavará tanta mancha. Hay amor de hormigón y de asfalto, soy tu voz, tu canción y te canto. Por eso te quiero ciudad mujer, por eso te quiero igual hoy que ayer. Por eso te quiero ciudad mujer, por eso te quiero igual hoy que ayer. Por eso te quiero ciudad mujer, por eso te quiero igual hoy que ayer. Por eso te quiero ciudad mujer, por eso te quiero igual hoy que ayer. Por eso te quiero igual hoy que ayer. Por eso te quiero ciudad mujer. Por eso te quiero igual hoy que ayer. Música Yo tenía un amigo que crecía conmigo Y escribía poesía llena de rebeldía Y en la noche del tiempo Unos hombres violentos secuestraron su canto Y no lo volví a ver Los desaparecidos no están muertos o vivos No estar en el silencio ni en el olvido Estar en el camino como un símbolo frío El dolor de lo que en nuestra tierra hemos vivido Música Una madre que llora Un destino que ignora Un país que suspira Al mirar sus heridas La lección de la historia La lección de la historia Con su buena memoria Y los labios del viento Trayendo esta canción Los desaparecidos No están muertos ni vivos No estar en el silencio ni en el olvido Estar en el camino Dos desaparecidos Desaparece Como un símbolo vivo Como un símbolo vivo Como vacíos Con nombres y apellidos Nunca más Nunca más debe sucedernos, nunca más aquellos infiernos, nunca más lo permitiremos. Antes desapareceremos, nunca más debe sucedernos, nunca más aquellos infiernos, nunca más lo permitiremos. Antes desapareceremos, nunca más debe sucedernos, nunca más. Nunca más aquellos infiernos, nunca más lo permitiremos. Duro y atento, invulnerable. Firme y contento, inquebrantable. Vete como un guerrero de la verdad, atravesando la paz. Vas a donde vas, sin necesitar, sin detenerte. La seguridad te hace sentir mucho más fuerte, verte es creerte. Es que tu origen y tu destino se unen y eligen este camino. De donde vienes, a donde vas, hay una senda mortal. Para caminar y no caer en una trampa, hay que dominar la habilidad de estar viviendo, siendo y conociendo. Quiero, puedo, si me lo propongo, sé que puedo, quiero y lo voy a lograr. Quiero, puedo, quiero y lo voy a lograr. Van a quererte parar y te van a tratar de bajar. Pero vas a llegar, vas a llegar, solo prestando atención a la marcha de tu corazón. Vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar. Ojos abiertos del caminante, miran despiertos hacia adelante. Muy ocupado, con todo vas, pero sin preocupación. Más que tu querer, es el poder de tu marcha, el que da tu piel. La libertad y la confianza, mansa, pero que avanza. Quiero, puedo, quiero, quiero y lo voy a lograr. Quiero, puedo, quiero y lo voy a lograr. Van a quererte parar y te van a tratar de bajar. Pero vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar, solo prestando atención a la marcha de tu corazón. Vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar. ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! Que en tu movimiento parece que fueras el mar Que en cualquier momento fueras a volar En el manjar de la vida no todo se sirve Tu mejor fantasía te puede hacer libre Suéltate hasta que nada te pueda frenar Y ríe ya iluminando la seria ciudad Que en tu risa lenta Hay como una fiesta sin par Cálida tormenta Risa vendaval Del manjar de la vida No todo se sirve Haz que tu fantasía Se vuelva tangible ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! Y quiero ser Como el arroyo que calme tu ser Y agitar No he de ser tus orillas con él Quiero ser el hombre Quiero ser el niño a la vez El que no se esconde El que no se esconde Ni puede perder Parece que fueras el mar Y en cualquier momento fueras a volar 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 La 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 La, la, la... ABC No sean tontos ABC Ya no queda nada más para probar Así que ahora ABC Ahora o nunca ABC Marcándose en las suaves un silón De los que pasan y miran Buscando quién los sabe ABC Amémonos Y dejémonos amar Amémonos Todos necesitan del calor ajeno Amémonos Un calor ajeno Amémonos Amémonos Con esa energía Siempre positiva Cada nuevo día Amémonos 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 ABC Dejen todo y ABC Aunque nunca se hayan visto Conocido antes ABC Porque todo lo que pasa en esta vida Se regula con el odio o el amor Y el odio es oscuridad Y el amor es luz Y es penumbrar lo demás No te alumbrará No te alumbrará Amémonos Basta de neurosis Paranoia y estrés Amémonos Lo en que todas las personas Tienen algo que se puede amar Y se empieza por ahí Y no se termina más Amémonos Amémonos Con esa energía siempre positiva Cada nuevo día Amémonos 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 Amémonos, amémonos